Gente, escúchese esto, escuche bien y mire. Ay, yo no sé, yo no la conozco a ella, yo no sé qué es lo que está pasando en Bustero. Siempre supiste lo que hiciste, siempre. Hoy se prende, hoy se bebe, porque hoy se hizo justicia. Hoy se hizo justicia, por fin, y sacaron ese cabrón del municipio. Saludos amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Just Usted Latino USA. Quiero darte las gracias por la sintonía y por la confianza que nos brindas, pidiéndote que si al final del video este video te gusta, le des like y le des share y lo compartas en tus plataformas sociales con tus familiares, con tus amigos, para que así ellos tengan también la oportunidad de verlo y enterarse de esta noticia. Y así me brindan la oportunidad de llegar a más público y continuar haciendo este tipo de contenido. Este siguiente video que les tengo, yo no quiero que usted juzgue a esta persona, simplemente que juzgue sus expresiones. Aparentemente esta es una ex empleada del municipio de Guaynao, que fue despedida alegadamente por ser usuaria de cannabis medicinal. Y esto es un problema que esta ley tiene. Esta ley faculta a una persona que puede comprar el producto, puede hacer uso del cannabis medicinal, pero no le prohíbe al patrono a que pueda despedir un empleado si sale positivo en una prueba de dopaje o si el patrono se entera de que un empleado está utilizando sustancias controladas, aunque sea legal. Para el patrono uno puede ser despedido por uno hacer uso del cannabis, aunque sea cannabis medicinal y sea recetado y usted tenga una licencia. Este es un problema que esta ley tiene, que es una ley coja, que afecta entonces esa parte de recursos humanos. Entonces usted puede ser despedido, usted puede ser votado de su trabajo por haber hecho uso o por estar trabajando aparentemente por los efectos de alguna sustancia, aunque esa sustancia sea legal. Aparentemente este fue el caso de esta ex empleada del municipio de Guaynao y ella pues hace unas fuertes expresiones en contra del alcalde, se alegra de la situación del alcalde y también en contra de la esposa del alcalde de Guaynao, Lisa Fernández. Así que juzgue usted, como le dije, quiero que juzgue las expresiones. Yo he hecho intentos de averiguar cuál es el nombre de esta empleada, de esta persona que hizo este video, ya que me lo hicieron llegar, pero no tengo información, no tengo más información sobre esto. Si usted tiene alguna información que me pueda dar, para yo entonces poder poner la información correcta, le pido que entonces que los comentarios me los haga, yo los verificaré y entonces si la información es correcta, puedo corregir y tener con nombre y apellido quién es esta dama. Así que juzgue usted las expresiones de esta ex empleada del municipio de Guaynao. Vamos al video. Arrestaron al alcalde de Guaynao. Arrestaron al alcalde de Guaynao. Yo me alegro, me da pena por el municipio, porque Guaynao era un municipio, Guaynao era tremendo municipio y Ángel Pérez lo mató. Pero, como Estoronil era el alcalde violador, él pagó por lo que él hizo. Pero fíjate, él acusaba a a O'Neill y él era un pillo. Era un pillo corrupto, corrupto. Ella está alegre. Paro el video un momento para pedirles de nuevo, como les expliqué, que no juzguen. Ella simplemente está alegre, porque el alcalde de Guaynao, que aparentemente la despidió a ella, que le causó daño. Como ustedes saben, cayó en desgracia por estúpido y por corrupto. Eso se verá en su momento, pero aparentemente está frito y no lo salva nadie. Y ella pues se alegra. Pero quiero que escuchen bien lo que ella dice sobre su situación, que sucedió en el municipio de Guaynao mientras ella era empleada y luego entonces la despiden. Me alegro tanto, me alegro tanto, porque Ángel Pérez votó a un montón de empleados injustamente del municipio de Guaynao. Y lo hizo injustamente. Y mira ahora. Corazoncitos, muchos corazoncitos, porque por lo menos se hizo justicia. Se nos hizo justicia, mano. De verdad. Y yo, yo me fui, yo no estoy mal, de verdad, porque no lo estoy. pero me alegro, mano, me alegro. Me alegro por Sabiel. Me alegro por Emanuel. Dos padres de familia que perdieron sus trabajos. Que perdieron sus trabajos injustamente. Dos buenos servidores públicos conjunto conmigo que le di más de 20 años al municipio de Guaynao. Ahí, como pueden escuchar, dice que ella le dio 20 años al municipio de Guaynao. Así que era una empleada, pues prácticamente eso es una carrera. Cuando llevas 20 años en un trabajo, te has hecho una carrera dentro de este trabajo. Y nos votaron por ser pacientes. Nos votaron por ser pacientes de cannabis medicinal. Un pillo nos votó a los tres por ser pacientes. Un pillo corrupto. Como les expliqué, usted puede ser paciente de cannabis medicinal tener una licencia para utilizarlo. Pero lamentablemente la ley, la ley coja de los políticos de Puerto Rico, pues no hace que eso sea un impedimento para que el patrón pueda tomar represalias en contra suya. Usted puede tener la licencia, usted puede ser usuario del cannabis medicinal y es perfectamente legal, pero en el trabajo ya son otros 20 dólares. Por eso es que me imagino que esta mujer no pudo demandar al municipio por despido injustificado porque dentro de ese vacío de la ley pueden pasar este tipo de injusticias. Un fucking pillo asqueroso que le robó al pueblo. Y yo lloro de lo contenta que estoy porque mucha gente me tildó de tecata porque en los likes que yo hice las mismas personas del municipio decían que yo trabajaba bajo los efectos. me acusaron de eso en las redes sociales. Me hicieron ver como un irresponsable. Dijeron montones de cosas de mí y mira ahora mira ahora dos años después mira ahora me alegro me alegro y que todos los que estaban envueltos en la mierda con él paguen también porque él no va a ser el primero. Esto apenas comienza. Este dice que apenas comienza porque se sabe que va a haber más arrestos. Ella se alegra y que caigan todos los que tengan que caer. Yo estoy de acuerdo con ella. Esto está empezando ahora. Él no va a ser el único que va a caer en el bote. Mira le hicieron tu 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 open the door this is FBI motherfucker. A mí lo que me da me da gracia es la alegría que ella tiene. Tiene una contentura es como ver un perro con dos rabos mirando dos rabos. Pues más o menos esa es la contentura que ella tiene. Dicen que uno verá a sus enemigos pasar a su frente. Y pues este es el caso de ella y obtuvo su venganza divina o lo que llaman el karma. Cuando uno tiene calma llega el karma. Cuando uno tiene calma llega el karma. Ahora sí. Ay Dios mío. De verdad lloro del sentimiento que me da porque perder una carrera de más de 20 años no es fácil. Perderla de la manera injusta como nos hicieron no es fácil. Cogieron a dos muchachos que eran excelentes paramédicos y los botaron como bolsa por ser pacientes de cannabis medicinal. un pillo un fucking pillo nos dejó sin trabajo nos jodió las carreras un pillo un fucking pillo y yo quiero ver ahora todos los lambones que estaban detrás de él la directora del departamento que me mandaba a callar y me decía del séptimo piso me están diciendo que por favor no publiquen las cosas que publica porque yo denunciaba las porquerías que nos estaban haciendo en emergencias médicas. Recuerde también que lo que usted publica lo que usted publica en sus redes sociales obviamente es público y si usted tiene un compañero de trabajo o una compañera de trabajo esto se presta para que lo que usted publique en su trabajo pues sea utilizado en su contra y usted puede ser despedido por alguna publicación que usted haga usted tiene que protegerse si usted quiere mantener una vida privada no se ponga a estar dándole solicitudes de amistad a compañeros de trabajo o tengo una cuenta aparte para eso pero no se ponga a estar publicando cosas si usted trabaja en una empresa privada o una empresa gubernamental no se ponga a hacer expresiones en contra de su patrono en contra de su empresa en las redes sociales hágalo en los foros correspondientes legales eso no significa que usted va a ganar porque la van a coger contra usted usted sabe cómo funciona el gobierno cómo funciona la corrupción gubernamental y corrupción municipal le van a hacer la vida de cuadritos pero si usted tiene evidencia de algo que sea federal aquí la justicia es para el pobre en Puerto Rico la justicia el departamento de justicia mete presos a la gente pobre a los ricos no los ricos tienen que venir los federales a tocarle la puerta lamentablemente el sistema funciona así pero si usted tiene evidencia de algo federal vaya a los federales si usted está a punto de retirarse pues mire a veces usted tiene que pensar en su familia y aunque suene cruel hace el bucho y tiempo porque cuando se denuncian las cosas muchas veces las represalias son tantas que por eso es que mucha gente no actúa y no habla porque no tenemos un buen sistema de justicia pero eso es parte de la corrupción y usted cada vez que usted deposita su votito en la urna usted es cómplice sin saberlo vamos a seguir con el video porque también me da rabia y yo mismo me voy a poner a llorar aquí también y me mandaron a callar me alegro me alegro y yo espero que todos todos y cada uno que se prestaron para eso caigan todos que se jodan que paguen que paguen todos todos los que nos dejaron sin trabajo y no a nosotros tres nada más a todos los empleados del municipio que esa administración votó injustamente que paguen que paguen yo me alegro y la primera dama también no se olviden de ella porque bastante que ella se burló también la esposa de él la esposa de Ángel Pérez se burló con la claque que tenía de mujeres se burló de todos nosotros por las redes sociales quiero hacer la pausa porque ella va a mencionar algunas palabras que son zoeses y son fuertes dentro del coraje que ella tiene así que les pido discreción con los niños o si usted es muy sensible a las palabras pues entonces hay otros canales de YouTube que usted puede ver pero voy a dejarlos tal cual aunque pude haberlo editado en crudo así que lo voy a pasar lo voy a hacer exactamente como ella lo dijo y obviamente son sus expresiones yo no me solidarizo con sus expresiones pero las voy a pasar tal cual vamos a ver si ella te está riendo ahora cabrona ahora no te ríes cabrona ahora no te ríes ahora nos estamos riendo nosotros hija de puta ahora nos estamos riendo nosotros Ángel Pérez Otero lo único que hizo fue joder era el municipio más de lo que ya estaba lo acabo de joder el supuesto cristiano se hacía el más cristiano el hombre de Dios míralo ahí robándole al pueblo robándole los chavos a la gente a la gente que votó por él le robó los chavos y lo voy a detener porque sí es su dinero cuando usted paga crimen cuando usted paga las contribuciones parte de eso va hacia los municipios hacia los servicios que el municipio da y uno de ellos es el recogido de basura y este hombre se estaba apropiando de lo que se le estaba facturando al municipio por el recogido de basura para una partecita de eso embolsillársela a él y favorecer a los amigos del alma vamos a seguir ahí tienen ahí tienen a su alcalde saludos a todos los lambones que hablaron de nosotros y que lo defendieron hasta más no poder ahí tienen al alcalde que escogieron ahí tienen ahí lo tienen un pillo un corrupto y él no es el único él no es el único son más que van a caer son muchos más que van a caer y ustedes van a ver la vida me lo va a permitir verlo como me permitió ver a mí esto como él se hacía en las noticias ay yo no sé yo no la conozco a ella yo no sé qué es lo que está pasando embustero siempre supiste lo que hiciste siempre hoy se prende hoy se bebe porque hoy se hizo justicia hoy se hizo justicia por fin y sacaron ese cabrón del municipio ahí lo tienen pero las expresiones de esta de esta empleada molesta molesta por su despido por la injusticia esto pasa en todos los municipios de puerto rico no el caso del cannabis medicinal pero si pasan despidos injustificados despidos políticos de gente que era del otro partido y está trabajando en el municipio le empiezan a hacer la vida de cuadritos o para que renuncie o para que entran en depresión o buscarle cualquier falta cualquier fallo empezarle a hacer expedientes para despedirlos por causas políticas y por eso es que mucha gente se queja del servicio en el gobierno porque a veces tienen empleados que no están motivados por diferentes causas o empleados que no sirven los que paquinan los que van a caravanas y esas cosas detrás del alcalde para que le den trabajo a los hijos o para tener trabajo para ellos mismos ese tipo de gente que son las que le hacen daño le hacen daño realmente a los servicios que nosotros como ciudadanos necesitamos pero nosotros lo permitimos lo permitimos porque sabiendo que ciertas personas tienen corrupción yo recuerdo Ángel Pérez que él tenía una dirección él tenía una dirección de una casa que estaba abandonada en Oinao esa fue la dirección que él puso para él aspirar desde un principio se empieza con la corrupción pero lo permitimos y lo sabemos así que en la parte que ya mencionan quiero poner un poquito el principio del video porque ya menciona algo en el video sobre Estoronil que yo quiero aclarar vamos a ver aquí un momentito vamos a volver a traer la pantalla para que ustedes escuchen Estoronil era el alcalde violador él pagó por lo que él hizo ok está ahí Estoronil no pagó por lo que él hizo Estoronil no ha pagado por lo que él hizo realmente Estoronil tuvo suerte primero de tener una buena defensa y segundo de que la víctima se agotó se cansó no ha pagado por lo que él hizo a ver si entonces ella obtiene un poco de paz y sosiego que es lo que todos necesitamos si te ha gustado este video te pido compártelo mira comparte el video así me ayudas a que este contenido llegue a más personas como tú y también te pido que me ayudes en mi página de Facebook me puedes conseguir en Facebook como hostgustetlatino.us ahí también subo videos y subo otro tipo de contenidos y también quiero pedirte que te suscribas a nuestro chat de Telegram mira aquí voy a poner el enlace ustedes ven este cuadrito que está aquí ese cuadrito es para que usted con su teléfono pueda escanear este código y esto lo va a llevar directamente a la suscripción de mi chat en Telegram donde voy a publicar contenido que muchas veces YouTube y Facebook me censura y noticias que no puedo publicar en Facebook ni en YouTube y pues Telegram me permite tener esa flexibilidad de publicar cosas que muchas veces por tratarse de otros temas a los cuales YouTube no le conviene o ellos lo censuran pues ahí podemos hablar y tenemos comunicación 24-7 así que puedes escanear este código para que entonces te puedas comunicar conmigo voy a hacer videos en vivo solamente exclusivos para las personas que estén suscritas a este canal de Telegram así que si tú no tienes Telegram instalado puedes bajarlo en tu App Store en tu Play Store favorito si usas Android o si usas Apple puedes descargar esta aplicación que es gratis y es bien flexible es una mezcla entre WhatsApp y YouTube más o menos para que tengan los que no están familiarizados con el Telegram así que juzgue usted las expresiones que ha hecho esta desempleada ver qué le parece a usted que la ley sea tan coja en cuanto a que si puedes comprar la marihuana medicinal tener una licencia para poder comprar marihuana pero entonces en el trabajo te pueden despedir por hacer uso de algo con lo cual tú tienes una licencia porque la ley es tan coja en cuanto a eso y juzgue usted si este despido usted considera que fue justificado si no fue justificado y juzgue usted lo que ella opina y cómo se expresa sobre el ahora ex alcalde Ángel Pérez y su esposa y su esposa Eliza Fernández será hasta la próxima ocasión amigos Dios los bendiga y recuerde juzgue usted chau chau Gracias por ver el video.